Es un enorme desafío para nosotras, vamos a recibir a una veintena de grupos de distintas partes de la Argentina que al igual que nosotras, son mujeres que transitaron o transitan cáncer de mama y que vienen a participar de una regata, a remar con nosotras en la laguna y también a intercambiar experiencias, momentos de juego, cómo va un grupo, cómo va otro, qué podemos aportar, cómo seguir creciendo y avanzando. ¿Qué significa ser una rosa del mar? Bueno, para mí es un compromiso muy lindo, primero que es un disfrute, es un disfrute porque el deporte en sí es muy lindo y es muy gratificante saber que podés aprender aún de grande y que te trae beneficios, porque en este caso fue un médico canadiense el que descubrió lo beneficioso que es en cuanto a la rehabilitación para las mujeres que fuimos operadas de cáncer de mama. Pero además, estar en un lugar tan lindo como es la Reserva Natural Laguna de los Padres, en contacto con la naturaleza, remando con mujeres que en mi caso ninguna nos conocíamos y confluimos en ese lugar hermoso con nuestras similitudes y diferencias y aprender a transitar el camino juntas. Ya desde otra perspectiva, sabemos que nos une a algo que inexorablemente nos pasó, que es la enfermedad, pero que ahora vamos avanzando hacia un lugar hermoso que es el trabajo en equipo, en seguir compartiendo experiencias con otras mujeres y seguir sumando, porque queremos que más mujeres también que transitaron o transitan la enfermedad puedan sumarse. Hablar de cáncer para desmistificar, para sanar, en el grupo somos, como dijo Mariana, somos todas distintas y todas tuvimos una experiencia diferente, pero hay chicas que nunca dijeron la palabra, por ejemplo, y se animaron a partir de encontrar a las rosas. Entonces, no solo es el diagnóstico, es el aprender a vivir, convivir con la enfermedad. Algunas están transitando, otras dejamos la medicación hace poco y bueno, son todos logros que vamos teniendo, tanto en la vida como pacientes y en la vida como remadoras, como rosas. Y bueno, es día a día salir al sol, despertar y agradecer. ¿Cómo es el camino de aquí a diciembre para las rosas del mar? Bueno, es clave la ayuda, por eso lo hicimos tan tempranamente esta conferencia y convocar a los medios para que la comunidad se entere que en diciembre va a haber un acontecimiento muy importante, que van a haber mujeres vestidas de rosa por toda la ciudad, que esperamos entre 400 y 600 de todo el país y queremos también el compromiso de los comercios, de las empresas, con ayuda, lo posible, monetaria, porque la vamos a necesitar, pero también voluntariado, que nos escriban a nuestras redes sociales, que se comuniquen con nosotras, porque bueno, todo será bienvenido. Y nosotras también seguir sumando en la concientización, que es otro de nuestros pilares, porque esta enfermedad detectada a tiempo se cura, por eso estamos hoy acá, ¿no? Entonces, que todas las mujeres seguir bregando por esto, que se realicen los chequeos, las mamografías anuales, eso también es parte de nuestros objetivos como Rosas.